La selección argentina de fútbol enfrentará a su similar de España sin el delantero Lionel Messi debido a que se resintió de una molestia en los esquitioviales de la pierna derecha. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, confirmó la ausencia del jugador del FC Barcelona en el partido amistoso que se jugará este martes correspondiente a la fecha FIFA. Tapia dio a conocer que el conjunto culé no fue el que hizo la petición de que Messi no jugara, sino que el cuerpo médico del albiceleste tomó la decisión de no arriesgarlo. El dirigente aseguró que en Barcelona saben que Argentina lo va a cuidar siempre y si el 10 no está bien tiene la confianza para hablar con los doctores y se toma la decisión que sea conveniente, ya que tienen como objetivo en común la Copa del Mundo. Ante ello, Eber Vanega se perfila como el reemplazo de la pulga en el Wanda metropolitano para enfrentar a un conjunto español que ansía conseguir la victoria que se le negó ante los alemanes, Notimex.